Estimados colegas, una vez más, bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de Marketing Digital. Yo soy Rafael Trucillos y el día de hoy estaremos conversando de algo muy importante porque es esencial para el desarrollo de nuestras estrategias digitales. En la actualidad, el principal canal de promoción es un sitio web y para ello es esencial que estemos en los primeros lugares en los motores de búsqueda, pero ante ello nace una pregunta. Si yo creo un sitio web el día de hoy, ¿este ya estará posicionado el día de mañana o quizá pasado o tal vez la próxima semana? Muy difícil, ¿verdad? Pues bien, el día de hoy aprenderemos un conjunto de estrategias que nos ayudarán a posicionar nuestro sitio web de manera natural, de manera orgánica, es decir, sin tener que pagar absolutamente nada. Ojo, con esto no estamos diciendo que las estrategias de pago no sean importantes, sino que formarán parte de otro conjunto de actividades que más adelante estaremos aprendiendo. Estrategia número 1 Los enlaces en tus redes sociales Para ello, tú sabes bien que debes de identificar a tu mercado objetivo y determinar en qué redes sociales es donde interactúa más. Es por ello que deberás de definir dónde generarás tus contenidos. Por ejemplo, si es en Facebook, utiliza tu fanpage a las horas en las que tengas una mayor interacción. En el caso de Twitter, aprovecha el uso de los hashtags. ¿Para qué? Para que puedas colgarte de ellos y puedas generarle tráfico a tu sitio web mediante la generación de contenidos. Es muy importante que tomes en cuenta que en el caso de Instagram, no podemos subir fotografías acompañadas de un link de manera natural u orgánica. Es decir, solamente en la descripción de nuestro perfil o de nuestra empresa, podrá aparecer un enlace. Sin embargo, si tú decides colocar un link dentro de la publicación, éste aparecerá en un formato de texto plano. Es decir, por más clic que hagas o por más tap que hagas, no te llevará a ningún lugar. Mucho cuidado con eso. Y por otro lado, tienes a LinkedIn. En función al mercado objetivo al cual te vayas a dirigir, puedes generar contenido, artículos, infografías, videos u otros en esta red social. Por experiencia te comento que te irá de maravilla. Algo esencial para tus estrategias en redes sociales es programar tus contenidos. Y para ello, puedes utilizar plataformas como Postchrome, HotSuite o Metricool. En la descripción te dejaremos los enlaces. Estrategia número 2. Genera links dentro de tus propias publicaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de estrategias de email marketing, las estrategias de email marketing corresponden a un conjunto de acciones de un plan de marketing digital. Entonces, al momento de iniciar tu redacción, lo más probable es de que utilices la palabra marketing digital. Esas dos palabritas tendrán un hipervínculo a otra publicación en la que hayas hablado del marketing digital. O por ejemplo, si estás hablando de LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter, esas palabras llevarán a otras publicaciones donde ya antes seguro que has hablado de estrategias orientadas a estas plataformas sociales. ¿Funcionó? ¿Así es? Lo mismo pasaría si es que tu sitio web es de comida. Si hablamos, por ejemplo, de la receta del ceviche, podríamos empezar un párrafo hablando de recetas de comida peruana. Ese conjunto de palabras, recetas de comida peruana, te llevará a un enlace donde de repente, de manera más general, hablas del arte culinario de nuestro país. Entonces hazlo. De esa manera, generarás más lectura, más visitas y lo más importante, más tiempo de permanencia dentro de tu sitio web. Y la verdad, no sé cuándo empezó. Estrategia número 3. Actualiza constantemente tu sitio web. Cada vez que tú actualizas los contenidos en tu página web o en tu blog, Google otra vez regresa a tu sitio y empieza a levantar todo el contenido que has actualizado o que estás publicando. Estrategia número 4. Incluye el URL de tu sitio web en tus firmas de correo electrónico. Cada vez que envíes un mensaje, no solamente incluyas tu nombre, no solamente incluyas tu número de celular, también pon el link de tu sitio web. Vas a ver cuánto tráfico vas a generar a través de esos enlaces. Y por último, nuestra estrategia número 5. Hacer campañas de email marketing. Para ello, puedes utilizar plataformas gratuitas como Zedinblue, Front Doppler, MailChimp, entre otras. Es muy importante tengamos en cuenta cuál es el mercado objetivo al cual nos estamos dirigiendo. Si nuestro segmento es un mercado muy juvenil, los correos electrónicos no serán una buena opción, pero sí las redes sociales. Por el contrario, si encontramos un segmento que ya se encuentra trabajando, por ejemplo, y que por ende utiliza con más frecuencia sus correos electrónicos, esta herramienta será ideal. Y bien, colegas, con ello estoy seguro de que aumentarás por lo menos en un 30% la generación de tu tráfico en internet. En la medida de que crees más contenido, más relevante será tu sitio web y por ende empezará a ocupar los primeros lugares en los motores de búsqueda. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Marketing Digital y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!